Estamos de retorno, son las 22 horas con 47 minutos, agradeciéndoles siempre por su preferencia. Hay temas que nos parece importante estocarlos, que nos permitan, además, nos lleven a la reflexión, al análisis del mismo, y es que estamos en una sociedad de mucha información, donde a través de las mismas redes sociales ya no podemos identificarlas, o creemos, o caemos, o simplemente, es lo que queremos creer, el tema de la información. ¿Cuánta información es cierta, es falsa, las famosas fake news, las noticias falsas que van circulando? ¿Y por qué abordamos este tema? Precisamente por lo que se ha viralizado, es la llegada de este vehículo, y el titular era de la siguiente manera, se atribuía a un dueño, el Lamborghini, que ha ingresado ya a territorio nacional, y esto vinculado a un dirigente del Trópico de Cochabamba, el señor Leonardo Loza, vicepresidente de las seis federaciones del Trópico, y empiezan a crear toda una información que al final tiene que salir la misma persona y decir, esta es una noticia falsa. Y de hecho se usa este fake news para hablar de esto, y muchas personas creen y empiezan a viralizar esta información, y bueno, a partir de ello ya se tiene un escenario así. Estoy con Marcelo Durán, desde los estudios de ABI en la televisión, en Cochabamba. Marcelo, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes para hablar precisamente de esto que parecía tan anecdótico, sin embargo hay que darle la relevancia que corresponde. Ha habido una persona que ha tenido que salir afectada, molesta obviamente, a aclarar una información que nace a partir de unas páginas que te convocan precisamente a crear tus noticias falsas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Muy buenas noches, Gabriela. Efectivamente, este es un caso que se suma a toda la cantidad de hitos interesantes en el consumo de redes sociales que tenemos en nuestro país, y es básicamente el hecho de que desde que se ha democratizado el acceso a la información, también hay que decirle a la gente que lastimosamente se ha democratizado la posibilidad de la desinformación, en el entendido que, como bien decías, hay páginas, hay mecanismos, hay aplicaciones para poder alterar, modificar, distorsionar, o por qué no crear tú mismo tus propios contenidos, utilizando siempre, entre comillas, el recurso periodístico, haciéndolo pasar como una noticia y que, bueno, la gente lo lee, lo comparte. Y finalmente, los usuarios que no tienen, no tenemos esa gran capacidad de poder diferenciar una noticia verdadera o producida por periodistas de una noticia falsa. Entonces, creo que este es un tema para reflexionar, sobre todo porque parece anecdótico que de pronto deberíamos estar hablando de temas de mayor profundidad, pero es solamente la llegada de un auto de lujo. Entonces, todo lo que sucede alrededor realmente es el fenómeno de cómo estamos consumiendo hoy los contenidos en época, en tiempos de redes sociales. Marcelo, pero tú señalas algo, de verdad podemos o no distinguir las noticias verdaderas de las falsas, de las creadas, de las bromas, pero también vamos a señalar, no voy a mencionar el medio, pero hay algunos medios de comunicación que se han transmitido esta información y a veces está el tema de, circula en redes sociales y pareciera que te da la autorización para poder publicar cuando también tiene que haber un trabajo elaborado y periodístico y serio que hacen a los medios de comunicación por la esencia que tengan. Sí, lastimosamente yo te doy la razón en ello y tiene mucho que ver con el rigor que hay detrás de cómo elaboras una noticia. Hoy día ya no es casual, yo un poco lo veo de costado, por ejemplo, cuando hacen noticias a partir de memes, por ejemplo, mira los memes del inicio de clases o mira los memes sobre la final de fútbol, mira los memes del Super Bowl. Entonces, si los periodistas se basan en memes para producir noticias, de pronto le estás diciendo a la gente, hey, es válido entrar a Facebook e informarte a partir de esta plataforma o Twitter o Instagram y lo que recibas por WhatsApp. Por lo tanto, creo que cuando le decimos a la gente, verifica las fuentes, que la noticia que lees está escrita por un medio, un periodista, consulta dos fuentes, tal vez tiene una fecha, que eso generalmente es lo que tienen las noticias falsas, no tienen una fecha en concreto y las noticias verdaderas sí lo tienen y de pronto plataformas tipo noticias365.info o mundoreal.com por darte una idea, de pronto la gente no se detiene a ello y una captura de pantalla o un dice que lo vi, entonces da cuenta de nuestra pobre educación digital. Lastimosamente, lo hemos dicho también varias veces, el colegio, la escuela está formando a nuestros estudiantes en cuanto a matemáticas, literatura, biología, pero estamos asumiendo que los jóvenes de hoy vienen, entre comillas, con el chip incorporado, por lo tanto no hay que enseñarles a usar tecnología y mucho menos las consecuencias. Y aquí una de ellas, que de pronto no estamos sabiendo diferenciar esos contenidos en estas plataformas digitales y es porque no estamos trabajando. Estos temas surgen cada cierto tiempo cuando aparecen noticias falsas que se comparten, pero eso debería ser una materia en los colegios para que nuestros jóvenes y por supuesto nosotros en la siguiente generación podamos consumir de forma responsable, de forma correcta la información. Así que lamentable lo que sucede y sobre todo que esto, tanto para los periodistas como decías, da pie para que cualquier medio pueda reproducir a título de que sale en redes sociales y ya es información. Así que da mucho para reflexionar en el fondo. Eso con relación al trabajo de los medios, sí. Y el otro que está vinculado obviamente al efecto que pueda tener esto. Y tienes mucha razón, Marcelo, porque la educación creo que está en tema de las redes sociales, en la parte digital. Estamos muy lentos. Creo que nos ha, es mi impresión, de sobremanera colapsado todo aquello porque encuentras páginas, encuentras con facilidad aplicaciones y tienes un montón de herramientas y mecanismos que hacen que uno no pueda o distinguir o diferenciar o al final estamos en una sociedad donde existe demasiada información y por tanto desinformación que tiene consecuencias porque no es simplemente un juego o algo anecdótico que decíamos, también en determinados momentos y circunstancias, tiene esos efectos. Sobre todo efectos cuando tú mellas la dignidad de una persona, de un funcionario, de una familia, de una empresa, de una marca. O sea, esto es transversal. Y tanto como información y desinformación también hay algo que se le dice y es la infoxicación porque estamos consumiendo constantemente contenidos sin verificar y nosotros mismos hacemos el filtro, hacemos esta curación para saber hasta dónde a mí me gusta lo que leo, a mí me gusta lo que comparten los demás. Y créanme que este es un tema tan importante que hasta Facebook, por ejemplo, es uno de los grandes culpables y que siempre se los sienten en el banquillo de los acusados, pero ellos dicen yo no tengo nada que ver en esto, yo me lavo las manos porque solamente soy una plataforma para que los usuarios intercambien información, yo no produzco esa información. Así que Facebook a través de algunos proyectos ha tratado de regular técnicamente el origen de estas noticias, digamos, a partir de firmas en los servidores o de páginas verificadas para que sean efectivamente las que comparten contenido verdadero, pero están sobrepasados. Y así como Facebook, lo propio con Google, el otro día para terminar esta parte he visto un video sorprendente en el que CNN muestra, por ejemplo, una periodista como tú dando las noticias y al lado cómo han podido recrear a través de realidad virtual una persona creada a través de computadora diciendo exactamente lo que dices tú. Entonces el día de mañana puede haber una doble de Gabriela diciendo otras cosas, no haciéndote pasar por cosas que tú no has dicho. Entonces de pronto también la tecnología nos está sobrepasando por las grandes cosas que podemos hacer, pero sin responsabilidad y sin educación. Y creo que eso es hoy lo que deberíamos debatir, que padres de familia en su casa o profesores en el colegio dicen, no, los jóvenes tienen el chip incorporado, no hay que hacer nada, ellos son los genios. Aquí están las consecuencias y esta es una pequeña, imagínate lo que podría suceder más adelante y sobre todo donde los medios no ven, que son las micronoticias, colegios donde los chicos comparten videos, fotos de sus compañeros. Así que es un tema realmente preocupante, pero tiene que ver específicamente con educación digital. Y con eso quiero cerrar, Marcelo, tú como experto en el tema, ¿qué nos recomiendas a nosotros como ciudadanos que estamos constantemente recibiendo la información? Así, si tuvieses que decirme consejos prácticos simples y de manera muy puntual. Lo puntual, verificar que lo que tú estás recibiendo tiene una fecha que está construido de tal manera que tú puedes leer una fuente, muchos periodistas consultan, digamos, una fuente y tú después la puedes googlear, digamos, según Marcelo Durán tal cosa, tú googleas Marcelo Durán y dices, ah, existe, evidentemente dijo eso. Por ejemplo, si la página de donde tú estás leyendo tiene noticias y si tú vas al home y lees otras noticias en la página que tú mencionabas, por ejemplo, tú ibas al home y el título decía, construye tu noticia gratis, no, tu noticia de broma, no es una página verdadera. Y otro tip importante es ver la parte del quiénes somos. Los medios se identifican en cuanto a país, ciudad, personas detrás. Por lo tanto, quienes construyen noticias falsas o tienden a hacer esto, lo hacen a través de páginas que son anónimas. Entonces, eso más o menos te da cuenta de cómo verificar también con las fotos. Si tú vas a Google Imágenes y buscas la imagen, puedes ver si es actual o es una foto pasada. O también si los comentarios alrededor de la imagen tienen que ver con el tema en particular o se ha ido desviando. Y eso con un poco de ojo crítico, tú ves si es Photoshop, por ejemplo, si hay alguna edición en la imagen, si hay alguna mala intención por detrás. Así que por eso es importante siempre tener estos tips permanentemente para consumir información de manera responsable. Así que eso básicamente para que cada vez que reciban algo por WhatsApp o entren a Facebook y vean algo así como muy escandaloso, así muy amarillista, digan un momento aquí, vamos a leerlo con calma. Puede que tenga algo de verdad, pero hay que ver también las intenciones por detrás. Así que esa es mi recomendación. Disfruten estas tecnologías, son para sacarle el provecho, pero siempre con esa dosis de responsabilidad por detrás. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, siempre te esperamos acá en Avellala. No, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo Durán, desde Cochabamba, a propósito del tema de las noticias falsas, de las redes sociales y todo esto que nos viene llegando así en cantidades abundantes. Y hay que saberla, dosificar y de hecho evaluarla también. Con ello nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención, que tengan excelente descanso. Buenas noches. Buenas noches.